En varios medios que me contactaron en el día de ayer con respecto a la resolución emitida por la Procuraduría General de la República respecto a nuestra representada, la señora Marlene Martínez, ya que en la mañana de ayer un medio informó que a ella la habían enviado a su casa, entonces nosotros manifestamos, lo primero es que aunque ella sufre de diabetes y sufre de la presión, ella no califica de acuerdo a la resolución puesto de que ella no tiene 60 años de edad y que su sentencia todavía no es definitiva para yo ir ante el juez de ejecución de la pena. También la otra parte que sería de revisar su prisión, lo primero que la prisión de ella ya cesó, ya cesó, no puedo revisar lo que no existe. Ahora, ¿cuál es nuestro parecer y qué es lo que hemos hecho? Dirigir una instancia por la vía digital al Procurador General de la República a los fines de que el mismo ordene que la Procuradora de la Corte de San Francisco de Macorís proceda a firmar la libertad a Marlene Martínez, ya que la misma cumplió la pena impuesta de dos años, ya tiene siete meses vencido de la misma. Marlene tiene dos años y siete meses guardando prisión preventiva de una medida de coerción que se le impuso, entonces ya cesó la prisión preventiva. El Procurador lo que tiene que es hacer lo que la ley le manda hacer, firmarle la libertad a Marlene Martínez. Entonces, aunque ella sufre de diabetes y de presión alta, no tiene los requisitos que establece la resolución de la Procuraduría, ni tampoco nosotros hemos solicitado que se utilicen esos medios. Nosotros, volvemos a insistir, es el cumplimiento de que la sentencia la condenó a dos años y ya ella lo cumplió. Recientemente nosotros, o recientemente no, hace seis meses, nosotros incubamos recursos de habeas corpus que depositamos en el juez de primera instancia, juez unipersonal de San Francisco de Macorís, el cual se declaró incompetente en razón del territorio y envió a Santiago de los Caballeros. En Santiago de los Caballeros, la Procuraduría de la República y la Procuraduría de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís invocó que tampoco era competencia del juez de Santiago, del juez unipersonal, en vista de que ellos recurrieron en casación y que la competencia se le debía de atribuir a la Suprema Corte de Justicia. La juez también se declaró incompetente. Nosotros, mediante instancia, le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que se refiriera a lo que era la dos declaratorias de incompetencia. Había un conflicto de competencia de dos departamentos judiciales. En ese sentido, recientemente, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, notificó la decisión que a esos fines tomó, en la cual se establece que los abogados de la defensa de la señora Malin Martínez llevan la razón en cuanto a que el habeas corpus debe ser llevado ante un juez unipersonal de primera instancia, de acuerdo a lo que nosotros establecimos, y que el juez competente para conocer el habeas corpus de la señora Malin Martínez es el juez unipersonal del Departamento Penal de San Francisco de Macorís. Por la declaratoria que existe ahora mismo en el país, nosotros no podemos conocer el habeas corpus de Malin en San Francisco de Macorís, por lo que todos sabemos, lo que es la pandemia del COVID, y entonces nos encontramos con la situación. Ahora mismo no hay juez para conocerlo, ya que la Suprema, los únicos jueces que autorizó son el juez de ejecución y el juez de atención permanente, y aquí es un juez específico, el cual ha sido, de acuerdo a la sentencia, nombrado. En ese sentido, debemos esperar que se normalice para conocer el habeas corpus, si fuere de lugar, porque lo que entendemos es que el Procurador General de la República tiene que firmarle la libertad.